No, no he visto un video también de, es que no lo tengo a la mano, pero de un morrillo que lo meten al pastel y se hace como el desmayado, y se levanta y les hace ahhh, y su mamá lo agarra así, por pinche payaso, wey. Va a estar de repente tu jefa, y lamento si no tienes jefecita, espero tengas algún modelo que se le simule, pero la jefecita, para cuando te dé tus apes, para cuando te pida que la lleves a enfiestar, para cuando se burle de ti, agradecele todo a la jefecita, todos y cada uno, que la pinche tarea, que te trajes la comida, que todo eso, agradecelo, wey. Y incluso cuando yo salía así de repente hacia la escuela, y mi mamá nada más me decía, órale, pants con zapatos, pants con, miren niños, y eran mis hermanos, pants con zapatos, pants con, y aprendí que no se usaban pants con zapatos, wey, nunca más en la vida lo volví a usar, creo que lo he platicado aquí, porque me quitaron los tipisapos molestándome. ¿Me puedes comprar ese juguete? Sí, pero no hables como taladito, ¿qué te parece? ¡Oh, a mí me caga eso, wey! Me caga esa gente que habla así, wey. Bueno, yo iba a hacer uno de esos, imagínate, afortunadamente, mi mamá se dedicó a molestarme para quitarlo. ¡Qué bueno, wey! Y viene esta gran frase que viene en el último álbum de Sire Face con MF Doom y la rapeada Deltron, que es Dan Dell The Automator, dice, Agradece a tu madre siempre Porque es la razón por la cual Estás caminando en este mundo Sea la o la que sea Este, aquí no se haya ido Lo que sea, el motivo por el cual Estás caminando en este mundo En esta tierra, haciendo tus chingaderas Para bien y para mal Es gracias a tu madre Así que, sin importar Agradece que una persona te cargó Nueve meses en el vientre O probablemente menos tiempo Y se estuvo cuidando un chingo Nomás para que salieras ya Si en su momento tuvo algún contexto Que la hizo llevarla a tomar malas decisiones Que te hacen reclamarle o reprocharle Simplemente quédate Con que te trajo al mundo Y con que alguna lección te dio Quedándose, oyéndose o lo que fuera Afortunadamente yo puedo hablar de una mamá muy chida Que a la fecha sigue estando con nosotros Y que me sigue dando grandes momentos Pero cada uno de estos es Ayer hablé por teléfono con ella y me decía Le dije voy a ir rumbo al radio Voy a Exa ¿Cuál es Exa? Y yo Abre Google ¿No? ¿En serio que abre Google? Porque nos llamamos pesaditos Yo Abre Google jefa ¿Me puedes decir cuál es Exa? Y yo A ver Es 104.9 Me parece Si es 104.9 ¿Me dices cuál es Exa? Yo estoy bastante seguro que es 104.9 Y ya me cambió el tema y se puso a decirme Te extraño mucho Y yo Disculpa a mi mamá Estos días estuve fuera Y yo no elegí irme tantos días de trabajo a Monterrey Simplemente había que sacar el jale Porque vamos a regresar con ñam ñam Y me dijo Mira Y yo entiendo todo eso Pero yo te quiero decir ahorita Que te extraño mucho Y yo 104.9 mamá Estoy bastante seguro que es 104.9 Llego a Exa Cruzo Entro Y la conversación para mi Ya se había quedado en eso Listo Es 104.9 Creo que todos estamos en el mismo acuerdo Le escribo un mensaje a mi mamá Para decirle Me dio mucho gusto saludarte Porque llevamos varios días sin hablar Quiero que sepas que te quiero mucho Y en cuanto pueda nos vamos a poder ver Porque recuerden Correr hacia el balance Ralph Macchio Cuando ya te fuiste mucho al trabajo Te vas corriendo hacia la familia Ya te quedas un día Y cuando te quedaste mucho tiempo con la familia Te regresas corriendo al trabajo Y cuando de repente Te vas con los amigos Pero tienes que estar buscando Todo ese balance Y cuando se pierde ese balance Regresa y ve contigo mismo Estate contigo mismo Pero la familia es bien importante Entonces busca Porque en tu agenda Siempre pinches van a caber El caso es que le escribo Ma Me dio mucho gusto saludarte Esta semana segurísimo nos vemos Te quiero mucho Te mando un beso Ya me vas a decir Que estación es exa 104.9 Ya te había dicho Sí pero te estuve diciendo Una llamada Que me lo mandarás por texto Entonces Todas esas Agradecelas Agradecele a tu madre Siempre porque es la razón Ella es la razón Por la cual estás caminando En el mundo Digo También otro güey Que le hizo adentro Pero él no sufrió tanto Para que estuvieras aquí Como tú Y Que le hizo adentro Que le hizo adentro